Se cumplió la versión 22 del Congreso Nacional de Odontología en Pasto, en el que se buscó brindar herramientas de actualización e investigación a los estudiantes y profesionales del área de la salud oral. El evento fue un éxito, contamos con la participación de 40 asistentes, entre estudiantes, profesores, egresados, especialistas en diferentes áreas. Tuvimos la participación de 8 conferencistas en el área de operatoria dental, estética, ortodoncia, rehabilitación oral y periodoncia. Tuvimos una importante acogida de los asistentes porque tuvimos unos temas muy actualizados, entre ellos la aplicación de láser dental en odontología, pues que es un tema de mucha actualidad que trae muchísimos beneficios a los pacientes en cuanto a manejo del dolor, en cuanto a la parte estética, no solamente a nivel oral, sino que también a nivel de otras áreas. Este evento contó con la participación de conferencistas en distintas áreas de la odontología. La Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto desarrolló este Congreso Nacional de Odontología y también un seminario de especialidades, el cual tuvo como propósito generar un espacio de actualización y diálogo entre los estudiantes y profesionales para conocer nuevas tecnologías, esto con el fin de permitir una mejor atención a los pacientes. Esta mañana lo que hicimos fue actualizarnos en las tendencias que hay en la odontología, en todo lo que es estética oral restauradora y pues básicamente el entender que el conocimiento ha avanzado muy, muy rápido y nos toca estar permanentemente aprendiendo a aprender. Gracias a esto nuestros pacientes tienen muchos beneficios en su salud, en su belleza y en su función. Fueron más de 350 las personas que asistieron para debatir sobre temas como tratamientos en endodoncia, manejo preventivo de población infantil, entre otros. Cabe destacar que dentro del evento los conferencistas presentaron a los asistentes resultados de distintos temas de investigación que se pueden convertir en un referente para la aplicación de nuevos tratamientos para la población nariñense.